Mira, mira, Ríos, por aquí arriba queda tu habitación Pero qué asco de habitación, esto no me gusta nada Pero qué dices No te pades, que por lo menos tienes una camita amarilla ¿Quiénes son esas voces? ¿Qué? ¿Qué es eso? Ríos, te ha cambiado la voz ¿Eso qué es? ¿El qué? ¡Ostos! ¡Ah, sube! ¿Qué es eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Es un cerdo! ¿Es un cerdo? No, es de impensabilidad ¿Me están llamando cerdo? ¡Ostos! ¡Está cabreadísimo! ¿Pero qué hace aquí una era? Espera, espera, vamos a calmarle Vamos a calmarle A ver, calma, calma, calma Calma, calma, tranquilo Yo me calmo Este es mi mundo de Minecraft de Inside Out Este es el mundo de la inmormación Intensamente ¿Qué dice? Pero si es nuestro mapa ¿Qué es nuestro mapa, pringao? No es nuestro mapa ¿Qué es esta casa? ¿Quién ha construido aquí esta casa? ¿Qué o te gusta? ¡Está cabreadísimo! Tranquilo, tranquilo, que es de madera ¡Claro! ¡Cuidado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No! 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 ¡Qué haces! ¡Mi tortuga! ¡Mi tortuga! ¡Que casi matas a mi tortuga! Ahora mismo, fuera de aquí No nos vamos a ir, porque no nos iremos ríos Ah, que no, que no Que se enfada un montón En ese cierto rato No me voy a ir porque esa tortuga no se puede mover Es muy lenta Ya me encargo yo de la tortuga No, no, eh Ni la toques, ni la toques Tenéis 15 minutos Paridos de aquí O si no, os traigo a mi ejército Y os destruyo Ah, que me quema Hola, espera Vale, vale, nos vamos, nos vamos Sí, sí, nos vamos, nos vamos, tú no te preocupes Sí, sí, nos iremos Corre a venir aquí a mi mundo Madre mía Que, que, que Corre, 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 corre Vale, escúchame, tengo una idea Tengo una idea Y si hacemos una base mega, ultra, ultra Mega secreta Y segura, y épica Y super guapo Yo tengo otra idea Mira, como estoy en creativo Puedo pillar un huevo de tortuga Y me la aspiro ¿Qué dices, Víctor? No Adiós Oye Pero que en 15 minutos se nos quitará el creativo Y nos va a encontrar el bicho ese Es verdad Entonces, vale, vale Sí, es verdad Es mejor defendernos aquí Matar a todas las emociones Intentamente Y quedarnos con este mundo Claro, tontorron Que no te enteras de nada Vale Espérate en creativo Bro, dale creativo Tenemos mods para defendernos A ver A ver, tenemos mods Sí, tenemos mods, tenemos mods Vale, vale, vale Hay minas de estas, mira que locura Ah, no ¿Qué haces? Pero no pongas minas, tonto Eh, un pequeño problema ¿Qué problema? No te preocupes A ver ¿Qué problema? Este es tu hermano ¡Ah! ¡Ay! Pero que deja de explotar esas minas Pues este es tu nuevo hermano No te preocupes Ah, que se había muerto el mío Igual que el anterior, pero... Se había muerto el mío Vale, vale No, aprovechamos Hacemos un foso ¿Un foso? Vale, sí, aprovecho, aprovecho, aprovecho De agua falsa ¿De agua falsa? El objetivo, claro El objetivo es que cuando lleguen las emociones No lleguen a nuestra casa ¿Vale? Haremos una casa de madera Eh, la furia intentará quemarla Pero no va a poder porque hay agua falsa aquí ¡Ah! Así que ese es tu juego, ¿no? Claro Aunque también tienes que pensar algo No voy a defender yo la base solo Que no, yo tengo mil cosas que hacer He pensado que tal si hacemos una trampa de cactus ¿Cómo va? Pero eso es una caca Esto no sigue para nada ¿No? Pero tú no has visto la... La furia esa que tiraba hasta rayos ¿Cómo le vas a poner un cactus? Lo que sé, tío Hay vallas electrificadas ¡Oh! ¡Vale, vale! Vale, lo primero que tenemos que hacer es con... ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, vale, vale Ahí, en el agua Vale, vale, vale Vale ¿Dónde las pongo? Vale, tú terminas de construir la casa Y yo rodeo todo esto de vallas electrificadas ¡Uy! Mejor aún, mejor aún ¿Sabes qué? Quería cargar a nuestras mascotas Ponemos nuestras mascotas Alrededor de vallas electrificadas Y cuando vayan a pillarlas ¡Pum! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! A ver Voy a terminar de tapar esto de aquí Porque esto se ha roto un poco El pozo yo creo que nos hemos pasado De grande, pero bueno Tú estarás lo tuyo, ¿no? Tú ver haciéndolo Porque si ponemos ahora aquí, mira que se va a morir ¿Ves cómo no? Vale, ¿cómo lo hago? ¿Más grande? A ver, mira, tenemos dos cosas Tengo una idea Mira tu inventario Mira tu inventario ¡Papá! Sí, sí, sí Y alrededor las vallas Vale, vale, vale Lo he pillado, lo he pillado Vale, yo pondré por aquí agua falsa Este agua no la beba, Riu No, no me puedo beber esa agüita Te vas a quedar pajarito Vale, y ahora aquí Pajarito ya soy Lo pillo, lo pillo, Víctor Vale, entonces ahora, momento Vale, hay que ver Aquí pongo todo esto de vallas electrificadas Para que los animales ¿El qué? Vale, las barreras un poco más altas Para que nos salten Vale, y aquí pongo las vallas Ahí está, vale Y ahora pongo la tortuga Y ahora la tortuga no se pone Y cuando vengan a por ellas Ahí se van a quedar electrificados ¿Puedes poner tu pollo? Voy a poner el pollo Voy a poner el pollo Ahí estamos, perfecto Y aquí dentro pongo el pollo A ver, pollo Pollo Ahí está, pollo Tengo el pollo puesto Vale, listo Y espérate, Riu Además, tienes que pensar Que tal vez las emociones Hacen un campamento base aquí fuera Y no nos dejan escapar nunca De esta base Así que hay que hacerla Autosuficiente Pues yo pondría unos cultivos Para poder vivir aquí ¿Unos cultivos? Sí, en esta zona de aquí Mira, justo aquí Esto que sobra Vale, vale, vale Yo lo relleno, yo lo relleno Yo lo relleno Vale, ¿y de qué? ¿Y de qué hacemos los cultivos? ¿De zanahorias? Hombre, pues yo quiero zanahorias, claro Vale ¡Aunki, espérate! Tú no tienes un pollo Para reproducir los pollos Si necesitan semillas Vale, pues entonces Hay que plantar otra cosa Que no sea Trigo Trigo Hay que plantar trigo Vale Ese chiste está muy trillado, eh Vale, rodeo Rodeo esto, rodeo esto Sí, Chorris Voy a aprovechar Para mejorarte tu habitación Vale, en la parte de aquí arriba ¿Sí? Sí, mira, mira Qué buena gente eres, Víctor Madre mía Vale, tú prepara Yo estoy haciendo los cultivos, ¿vale? Una cosa Oye, Río, no te pongas así ¡Ey! ¡Eh! ¡Abueno esto! ¡Abueno esto! ¡Ira, ira! ¡Epa, epa, epa! ¿Sabes qué pasa, Ira? Que estamos en creativo, pringada ¿Eh? ¿Cómo que creativo? ¡Matar! ¡Sí, sí! ¡Adomar! Os vais a enterar ¡Eh! ¡El agua! ¿Estáis poniendo agua? Sí, estamos poniendo agua para que tú lo puedas pasar, pringado ¿Ah, no? No sé Bueno, la quito ¡Quito el agua! La quito Bueno, la voy a quitar ¿Cómo lo vas a quitar? ¿Qué? ¡Eh! ¡Se ha muerto! ¡Ah! ¡Rius! 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 ¡Ahora sí que lo has cagado! ¿Por qué? ¡Ahora sí que se va a cabrear de verdad! ¡Es verdad! ¡Vamos nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, es que... ¡Mira, se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Rius! ¡Mira menos de ocho minutos! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vale, vale! ¡Rius, la has liado! ¡La has liado! ¡Sí, la hemos liado! ¡Sí, la hemos liado! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Bueno, no estaba pensando en eso Pero, vale, me gusta la idea ¡Entrada secreta para nuestro búnker! ¡Vale, vale, vale! Yo estoy haciendo... Yo estoy haciendo la... Las cultivos, los cultivos Todo eso, las cultivuras Las cultivuras Las plantas cultivuras Las plantas cultivuras Ahí está Mira, mira, Rius, ¿ves? Baja por aquí Ya, fíjate A ver ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Aquí no nos van a pillar en la vida! ¡Claro! Me gusta, me gusta la idea, me gusta la idea, me gusta la idea A ver, vale, pero esto habría que... Mira, primero habría que poner alguna antorcha, ¿eh? Porque no... Sí, porque yo estoy aquí más ciego que ceguil Antorcha... Perfecto Y esto lo haría yo de besos ¿De besos? Como estamos en creativo... Pues ponlo, ponlo Vale, así no lo puedes destruir Así no lo puedes destruir con la TNT Vale, vale, no Es que eres el más pensante del grupo Soy el más pensante El más... Tengo cien mil de hijos Ya me lo decían en el colegio Por eso me adelantaron cuatro cursos ¿Cuatro? Vale, vale, estamos terminando esto ¿Y aquí qué vamos a poner? Es muy pequeño, ¿no? ¿Lo hacemos más grande? Un poquito más grande Vale, vale, no sé ¡Ey! ¿Qué? ¿Qué hacía tanto que no grababas? ¿Te has olvidado de esto? El cofre con otra seña ¿Y qué hago con esto? Lo que pasa es que... Pues ahí guardaremos un huevo de cosas Porque piensa que en ocho minutos Bueno, ya quedan menos Nos va a dar el creativo Entonces en ese cofre vamos a guardar Todo lo que podamos sacar del creativo Ah, espadas Armaduras ¡Gene! Es verdad No tenemos arma de largo alcance Por lo cual tendremos que pelearnos Contra las emociones En persona No sé, ¿eh? No me has dejado loco Por tanta... Por tanta cosa ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Utilizas... ¿Utilizas qué? ¿Vocabulario muy técnico, Riu? ¿Sí? ¿Y qué arma de largo alcance vamos a usar? Pues que no tenemos metalletas Es que no te enteras Pues usamos un arco Pringao ¿Un arco? Verás tú las emociones Nos van a hacer papilla Lo que no grabas Que no te acuerdas Que en Minecraft hay un arco Pues no me acordaba, ¿no? De verdad Vale, pues ponemos Ponemos arcos encantados Con... Con flechas encantadas Invenenadas Vale, vale Pues ahora cambia tú el techo Que es lo más difícil ¡El techo! ¡Se va a caer el agua! ¡No! Pero... Tienes que ir rápido Cambiándolo ¿Así? No te puedo ni dejar cambiando el techo Vale, yo cambio el techo Yo cambio el techo Yo cambio el techo Venga, venga, venga Tú vete Vete, vete Ah, o sea, tú decoras Y yo cambio el techo, ¿no? Pero yo soy aquí ¿Qué soy tú? No bonito ¿Qué soy tú? Mira, va a ser como La base de Dios Mira ¿Qué soy tú? ¡Oh! ¿Qué soy tú? ¿Criado yo ahora? ¿Cómo va esto? Sí, sí Yo soy el rey de esta base De la base de Dios Pues a lo mejor cojo mi pollo Y te dejo aquí solo peleando ¡Ey! Ah, vale Vale, vale Sí Voy a coger el pollo ¿Qué has pensado? Nada Vale Ponemos por aquí un poquito de bedrock Ahí está Mira, mira Entrada Triunfal No, no Esto es épico Vale, vale, vale Y aquí en medio el cofre No, el trono Haz un trono Hazlo, hazlo Hazlo Mientras yo voy a plantar semillas arriba Irse preparándoos Que nos quedan menos de 5 minutos ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Que ya vienen, Víctor! ¡Ya vienen! Ustos, chaval Nos van a reventar, Víctor Estoy cagadísimo Cagadísimo No sé si es la palabra correcta, ¿eh, Víctor? Sí, sí, es Sí, es Sí, es De hecho, no tenemos baño En nuestra base secreta No hace falta baño Sí, sí, sí Hace falta Estoy cagado Bueno Mira, Dios mío, Dios mío ¿Te gusta cómo ha quedado? Voy a bajar, voy a bajar ¡Térpico! A ver, a ver, a ver, a ver Bajo ¡Oh, es mi trono! No, no, es tu trono Es mi trono Mira, ahí con diamante ¡Es mi trono! ¡No es tu trono, oye! Pues pon dos ¿Dos? Claro, uno partido Y otro para mí El rey y la reina, ¿no? Bueno, de momento Solo va a haber uno Tú eres la reina Yo soy el rey Sí, claro Yo quiero también ser el rey Oye, que no hemos hecho nada Que esto está aquí Que nos van a entrar Y nos van a reventar, Víctor No, porque nosotros somos Una familia humilde Pero de cara al público ¿Sabes? Para que cuando vengan las emociones Les demos tanta pena Sí Que no quieran sacarnos Pero luego tenemos aquí abajo Un sotar Oye, ¿por qué no hemos terminado la casa? Que la casa está destruida Vamos a terminar la casa Para dar pena Ah, vale, vale Para dar pena Para dar pena Vale, vale, vale No, no Mira, mira Otra cosa para dar pena Sería poner Unas trapdoors Mira, esto es ya a nivel pro De trampista, ¿eh? De trampista Verás tú Verás tú el mojón Trampista más trampista Mira, cuando vayan a pasar ¡Les abrimos las trampillas! Claro Eso es de trampista profesional Pero no pongas tantas Con una ya está bien Oh, madre mía Tú no serás el más inteligente No, yo soy el más trampista Mira, y ahora Desde aquí arriba Ponemos unos dispensadores Súper trampistas Para dispararles flechas A ver Aquí ¿Dispensadores o soltadores? No, no Dispensadores Así, cuatro, ¿vale? Sí Y también por detrás Porque estoy seguro De que nos intentan emboscar ¿Van a venir por detrás también? Segurísimo El típico procedimiento Pero tú no Tú no estarás Tú no estarás compincha con ellos Y sabes más que yo No, pero es que tú sabes Menos que yo Entonces te piensas que estoy compincha Vale, Víctor Una cosa Cuando se nos ponga el modo survival No podemos tocar las vallas Porque si no nos vamos a morir nosotros solos No te preocupes, Rius Que también he pensado en eso ¿Sí? Sí Voy a poner un command block Con resistencia Con regeneración infinita, ¿vale? Y como estoy en creativa Lo puedo hacer Apu, 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 apu ¿Dónde lo colocamos? Porque si nos lo pillan nos lo van a romper ¿Dónde lo pondrías? Eh, abajo en el, en el búnker Ah, en cara del truenos Del trono Justo debajo del truenos Ponlo, ponlo, ponlo ¿Cuánto nos vas a dar de resistencia? Todo a la infinita No, no, regeneración Ah, vale, regeneración Vale, vale, vale Ejército ¿Cuál es nuestro oficio? Ah, ah, ah No, está loco Está loco Va a venir ya Vale, yo voy poniendo, voy poniendo flechas ¿Vale, Victor? ¿Con algo, no? No, no, es que El chavo aquí no había equivocado Vale, vale, ya está Vale, pues al principio ya tenéis regeneración A ver Sí No, me ha puesto velocidad Ah, que haces Que haces Que parezco Sonic Vale, espera, espera Que estoy desactivado Estoy desactivado ¿Estás tonto o qué? No, no, ahora, ahora Regeneración Vale, es que va por ID Ahora sí Ahora sí, regeneración Madre mía, chaval Vale, ves No te enteras de nada Oye, no me digas eso Sí que me enteró Vale, perfecto Ya tengo aquí los dispensers Con botones para poder lanzar flechas Como locos Madre mía, qué nervios Tengo muchos nervios De que vengan todo el ejército Pero que no va a venir nadie Se ha tirado un farol Yo creo que no hay ninguna emoción Más que la ira ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, oye, por cierto Esto, ¿qué pasa? ¿Lo vas a dejar así para dar pena? Pero si me has dicho Que lo dejábamos así para dar pena Bueno, vale, vale Pues lo dejamos así Vale, bueno Pues entonces habrá que hacer Yo qué sé Un algo aquí, ¿no? Para tener una casita Ponemos muros No, mira Lo que se me ocurre así A bote pronto A bote pronto Bote pronto Mira, Víctor Bote pronto ¿Ves? No, bote pronto no Bote pronto Ah, bote pronto ¿Dónde vas? Esto da mucha pena Espera Ay ¿Y esto para qué? ¿Para escondernos? Por si nos atacan mucho No, esto No, esto es nuestra casa funcional Aquí, de hecho Ya, voy a copiar el cofre A ver Tío, es un momento Vamos a poner un cofre A ver Madre mía Que no tenemos espacio Claro que no hay espacio Que es un mojón esto Espérate Un cofre aquí No, mira El cofre aquí Y la mesa aquí ¿Vale? Vale Esto es una casa funcional Vale ¿Qué vamos a poner en el cofre? ¡Por aquí! ¡Queda poco tiempo! Este nada Espera Pues no ven Pensad que no hay espacio Aquí Están los dos Pues entonces ¿Cómo vamos a subir los dos ahí? Yo qué sé Da igual Luego sí que tendremos espacio Ahora me estoy poniendo nervioso Nervoso Vale, no Le he liado, tío ¿Qué ha pasado? ¿Qué applies? Mira Así Perfecto Y pondré Cristal reforzado ¿Vale? ¿Te importa si Lo pongo reforzado? Tú ponlo como te dé la gana Mientras aguante Pero ahí no pongas Que no puedo salir Así sí Hay que shistear para salir Ah, vale Hay que shistear Vale, vale 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 Esto es muy complicito Vale A mí me está gustando Como ha quedado Los animales están protegidos ¡Ah! Me he caído dentro Vale Oye esto Voy a poner polvo de hueso Que esto no crece Polvo de hueso Polvo de hueso No, ya vuelve ¡Que vuelve! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¡Corre, corre! ¡Pocos segundos! ¡Ejército en sus posiciones! Vale, vale Víctor Estoy haciendo que crezca las plantas Estoy haciendo que crezca las plantas Para que digan ¡Wow! ¡Qué bonitas las plantas! No sé para qué sirve Eso no sirve para nada Que digan que ¡Qué bonita las plantas! ¡Me da igual, Víctor! ¡Que quede bonito! Vale ¡Este un espacio extra, Rius! ¡Un extra space! ¡Hala! ¿Qué extra space? ¿Dónde? Aquí arriba En la... En la... En la casa Aquí Pon las camas Pon las camas Bueno Bueno, para mí Si no se puede subir Así, si Aparta, 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 aparta Mira A ver Si pongo una aquí y otra ahí Ahora sí Vale, ¿y cómo subimos? Da igual, clic derecho O sea, esto es solo para En el momento de ir a dormir ¿Sabes? Vale, perfecto Vale, pues ¿Qué te parece? Casa funcional de dos bloques ¿Qué te parece si nos metemos ya en el búnker A esperar a que llegue el ejército, Víctor? Tú has puesto... Ah, sí, sí, has puesto las... ¡Espérate! ¡Riuplice! ¿Qué? Aquí falta algo No, las armas No hemos puesto las armas Ni nada Pon las armas Pon las armas en el cofre Mientras terminan los segundos ¿Qué cofre? ¿Qué cofre? Pues pon un cofre con contraseños Voy Cofre con contraseños Cofre Vale Cofre Palanca, palanca, palanca Tengo el cofre, tengo el cofre Lo pongo Ah, último segundo Qué largo es Vale Code La contraseña es uno, dos, tres ¿Vale? La verdad que... ¡Que había alguien! ¡Que había alguien! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Víctor! ¡Time! ¡Vámonos! ¡Pá adentro! ¡Pá adentro! ¡No, pá adentro, no! ¡Que somos! ¡Huevones, a leones! ¡Somos huevones! ¡Vamos, pá abajo! ¡Leones! ¡No! ¡Riu! ¡Que yo ya no tengo creativo! ¡Yo ya no tengo creativo! ¡No tienen, yo sí, yo todavía lo tengo! ¡Yo tampoco! ¡No! ¡No he perdido! ¡Cagadísimos! ¡Lo hemos cagao! No vienen, no vienen aún, no vienen Nos vamos a... ¡Vente! ¡Vamos a ponernos la netherite! ¡Vamos a ponernos todo! ¡Vamos a ponernos todo! ¡Abrimos el cofre! ¡Un, dos, tres! ¡Ahí estamos! ¡Vale! ¡Una! ¡Cogemos! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Pues déjame algo, Reus! ¡Pues tienen lo mismo que yo, tontorrón! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡Ahí estamos! ¡Pero pillan las manzanas chetas! ¿Dónde está la manzana? ¡Dámela, dámela, dámela! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, perfecto! ¡Ahí tengo todo! ¡Tengo todo cheto! ¡Vamos para afuera! ¡A ver si están! ¡No, no creo que estén aún! ¡Vale, vamos a intentar ponernos! ¡A la... ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ostras, chaval! ¡Dios! ¡A la... ¡Sono un montón! ¡Cuidado que han entrado! ¡Han entrado! ¡Sube, sube, sube! ¡Da pena, da pena! ¡Ya sabes! ¡No, que entran! ¡Pero abre la trampilla! ¡Hace cagado todo! ¡Ahí se cae el agua, se cae el agua! ¡Abre la trampilla! ¡No! ¡Cuidado, Víctor! ¡Cuidado, Víctor! ¡Ostras, chaval! ¡Están entrando todas! ¡Vale, vale, Rius! ¡Vente arriba, vente arriba, vente arriba, Rius! ¡Vamos, Alegría, ataca! ¡Ah, ah, ah! ¡Me he caído al agua! ¡Me he caído al agua! ¡Rius! ¡Rius! ¡Espera, espera, espera, que estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Disparamos! ¡Dispara, Víctor! ¡No le estamos dando a nadie! ¡No le estamos dando a nadie, Víctor! ¡Pero qué es eso, Rius! ¡Eh! ¡Una torre de TNT! ¡Una torre de dinamita! ¡Allá arriba está Furia! ¡No me lo puedo creer! ¡Se están... ¡Rius! ¡Se están electrocutando, eh! ¡Rius, ve, ve, ve! ¡Mira esto, mira esto! ¡Vamos con el arco este! ¡Cuidado! ¡Alegría, ataca, alegría! ¡Uy! ¡No! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Dispara, dispara, dispara! ¡De un golpe, de un golpe! ¡Ahí estamos! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Víctor! ¡Tu idea es magnífica! ¡Disparo! ¡Dispara, dispara, Víctor! ¡Confío en ti! ¡Dale, Víctor! ¡Vale, que te vayas a salir! ¡Uy! ¿Qué le pasa? ¡Uy, que estoy arriba! ¡Ah, qué cosa! ¡Disparale, disparale! ¡Disparale! ¡Toma, le dao! ¡Le dao! ¡Rrr! ¡Vale, buena, 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 buena! ¡Espera, Rius! Voy a hacer la táctica de la distracción! ¡¿Dónde vas, Víctor? ¡¿Dónde vas, Víctor? ¡Te van a matar! ¡Ahora dispara el... ¡No, te los traigo todos! ¡Los tiran al agua! ¡Estoy disparando! ¡Llévalos al agua! ¡Llévalos al agua! ¡Te vas a cagar, nina! ¡Corre, Víctor! ¡No! ¡Ah, que tengo aquí una alegría! ¡Tengo aquí una alegría! ¡Vamos, Víctor! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Se caen todos al agua! ¡Se caen todos al agua! ¡Se revientan, Rius! ¡Cuidado, te ayudo! ¡Te ayudo! ¡Ostras, no veo nada! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Toma manzana, toma manzana! ¡Tú! ¡Dios! ¡Dios! Estamos... Bro, lo del bloque de comandos... ¡No, lo del bloque de comandos ha sido la clave! ¡No nos morimos ni para atrás! Vale, me como una manzana, me como una manzanita. ¡Ahí, estamos perfecto! Vale, voy a traer a Marte de emoción. Oye, ¿te has dado cuenta que no hay ninguna furia? ¡Es verdad! ¡Solamente está él de furia! ¡Porque esto es mi mundo! ¡Os lo he dicho! ¡Ostras, chaval! Vale, 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 Víctor, 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 ¡ayúdame! ¡Ayúdame, Víctor, que estoy aquí fuera! ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Uy, que me revientan! ¡Que te revientan, Víctor, ten cuidado! ¡Mira, aquí, aquí, aquí! ¡Los vuelvo a tirar todos al agua! ¡Mira, mira, Víctor! ¡Que me están siguiendo a mí! ¡Al agua, patos! ¡Tíralos al agua, tíralos al agua! ¡Al agua, al agua! ¡Al agua! ¡Ahí estamos! ¡Madre mía, la trampa del agua en la hostia! Vale, ¿qué queda? ¡Está cayendo muy bien tu ejército, eh! ¡Mira, no eras tan fuerte y tan poderoso! ¡Pero vosotros sois aburrimiento y miedos! ¡Veo en la cara miedo! ¡Que no estamos miedos! ¡Mira! ¡Miedo, dice! ¡Mira, nos reímos de tus emociones! ¡Mira, pringao! ¡A la guita todas! ¡Estáis destruyendo mi mundo! ¡Me estáis haciendo enfadar mucho! Vale, vale, Víctor, queda más, queda más, queda más, ¿dónde hay más? Sí, la verdad, ahí detrás, pero bueno, esas no molestan. ¡Ah, cuidado que me he pegado uno por aquí atrás! ¡Pesao! Pero yo les voy a matar con el arte. ¡Una, dos, tres! ¡Me estáis destruyendo mi mundo! ¿Qué te pasa, Ira? ¿Tienes tristeza? ¡Tristeza yo! ¡Ah, he perdido la espada! ¡He perdido la espada! ¡Ya, ya la tengo, ya la tengo! ¿Cómo vas a haber perdido la espada? ¡Que se me ha caído, se me ha caído de la mano! ¡Ah, me ha ganado! Vale, Víctor, yo creo que estamos terminando, eh. Pues sí, porque estas ya están todas muestras, casi. ¡Perfecto, pues nada! ¡Van bien, habéis destruido! ¡A todas las emociones que me acompañaban! ¡Pero me venga, eh! ¡Uy, qué pasa, se ha puesto a llover! ¡Se ha puesto a llover! ¡Qué pasa! ¿Qué pasa? ¡Víctor, vuelve a la casa! ¡Vuelve a la casa, corre! ¡Ira, está triste! ¡Yo lo he estado matando! ¡No, yo no estoy triste! ¡Antes me voy de aquí, que estar triste! ¡No, está lloviendo! ¡Nos veremos próximamente! ¡Adiós! 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 ¡Ira! ¡Que se va! ¡Que ha hecho! ¡Que ha hecho! ¡No! ¡Atención! 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 ¡Pues se ha muerto! ¡Pues se quedó buen día! Bueno, deja tu like. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Atención! 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 Gracias por ver el video.